La Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital a través de la Dirección General para la Lucha contra la Verecha Digital invertirá más de 3 millones de euros provenientes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en ayuda a pagar la factura de acceso a Internet de más de 12.600 familias valencianas. El Bono Digital es una ayuda que tenemos desde fondos europeos a través de la Consellería y que va a permitir dar una ayuda de 240 euros anuales a las familias para que mejoren su conectividad en sus domicilios y por lo tanto desde la Consellería de Innovación daremos ahora en septiembre toda la información de cómo pueden acogerse las familias a ese Bono Digital y con la finalidad de paliar y de ayudar a las familias a la cuota que tienen que pagar cada mes para su conexión a Internet. A este proyecto se han sumado una decena de empresas de telecomunicaciones que serán las encargadas de reflejar en sus facturas la bonificación de 240 euros repartidos en 12 mensualidades del que se beneficiarán las familias valencianas. Pues estamos haciendo ya, estamos haciendo toda una serie de formaciones a diferentes colectivos y a diferentes personas para mejorar esas aptitudes y para que todo el mundo pueda desenvolverse con las condiciones que requieren ahora. Por el momento un total de 10 operadoras ya han entrado en el Bono Digital, entre las que se incluyen las más importantes del país como Vodafone, Telefónica o Más Móvil. La consellera ha explicado que los más de 3 millones de euros cubrirán la emisión de más de 12.600 bonos con un importe anual de 240 euros que serán repartidos en 12 mensualidades durante los años 2022 y 2023. Nosotros estamos poniendo en marcha toda una serie de acciones para mejorar la conectividad, para ayudar económicamente a las familias a que mejoren su conectividad, para dotar de mayor conectividad a los polígonos industriales y las zonas empresariales. Esto permitirá el acceso digital desde todo el territorio y a cualquier colectivo social a servicios educativos, culturales, sociosanitarios y de comercio de bienes y servicios.